Miles de chichigalpinos colmaron la Plaza San Blas para ser protagonistas de la elección de la Reina de las Fiestas Patronales 2022 en honor a la Virgen de Candelaria y San Blas Mártir, destacándose nueve bellas jovencitas llenas de talento artístico, glamour, belleza, diseño de moda, música, canto y danza, junto al furor de las barras bien concentradas en apoyarlas, mostrando una vez más que Chichigalpa es referencia inolvidable de juventud, esfuerzo, creatividad y dedicación de todo un pueblo que participa y disfruta muy activamente sus actividades culturales y recreativas. Las jóvenes, las mujeres, ¿verdad? Estamos nos empoderando y en estos eventos de elecciones de reina podemos ver el talento que tiene las jovencitas nicaragüenses. Es un honor, ¿verdad? A realizar estas actividades que engalanan a la ciudad en las fiestas patronales, no solo de la pasarela y baile, sino también oratoria y enseñarle un poco sobre la historia de lo que es Chichigalpa. El jurado calificador declaró a Margellin María Martínez Sobando como reina de las fiestas patronales de Chichigalpa 2022 en medio de una competencia donde todas las candidatas mostraron la mejor de su talento artístico y conocimientos sobre la historia, arte, costumbres y tradiciones de su ciudad natal. Significa un reto, la verdad. Un reto que hoy superé. Algo que desde pequeña quería, pero nunca me había atrevido, nunca había tenido el valor de poderlo hacer, pero me animé y soy ganadora ahora. Chichigalpa tiene mucho que ofrecer, su tradición, su cultura, su gastronomía, sus lugares turísticos, la Iglesia del Pueblito, la Iglesia de San Blas, el Parque de la Familia, el Centro Recreativo El Socorro, nuestro complejo turístico Volcán San Cristóbal y tantos otros lugares que ofrece. Hasta el domingo 6 de marzo, la agenda estará llena de muchas actividades en honor a la Virgen de Candelaria y San Blas Mártir, incluyendo misas, procesiones, alboradas, serenata, desfiles hípicos y galas culturales, todo para el deleite de las familias que habitan en el territorio y visitantes de todo el país. De China Andega, Jair Carrillo, Multinoticias.